Yo soy como el águila que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien para donde vas Tú eres como el navidad que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, amigo me va a engañar Tu manera amenazante va señalando defectos Pero si aquí el señor me ha puesto hoy defenderé mi lugar Tú quizás podrás tratar de llevarme hasta el quebranto Ya no estoy curado de espanto, aquí no venga a inventar Yo soy como el águila que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien para donde vas Tú eres como el navidad que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, amigo me va a engañar Tú vienes con un disparate, pero ya no te conozco Puedo notar en tu rostro reflejos de adversidad Yo soy como el águila, me renuevo y vuelo alto Y por más que tú desaltos no me podrás alcanzar Yo soy como el águila que siempre mira de arriba Yo sé bien por donde vienes Yo conozco tus rutinas, yo sé bien para donde vas Tú eres como el navidad que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, amigo me va a engañar Como el águila, yo soy como el águila Como el águila, yo soy como el águila Como el águila, yo voy a defender lo mío Yo soy como el águila, o dispuesto a dar vanagia Como el águila, no intentes pasar la raya Yo soy como el águila, o te va a buscar un lío Como el águila, esto no es un desafío Yo soy como el águila, es justamente la verdad Como el águila, no puedo por la crueldad Yo soy como el águila, a mí se acabó el abuso Como el águila, yo la rehuso Yo soy como el águila, porque solo en Dios confío Música Por más que traje conmigo no va a poder Por más que traje, por más que traje Por más que traje caminando, sería imposible vencerme En mi zona de combate Por más que traje conmigo no va a poder Por más que traje, por más que traje Tú sabes quién es que meterte conmigo para Óyeme tú mis parades Por más que traje conmigo no va a poder Por más que traje, por más que traje 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 Por más que traje, por más que traje